Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Mateo 18, versículo 19, nos dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la oración, todo lo que pidamos al Padre nos será concedido, pero debemos estar de acuerdo. Marido con la mujer, los hijos con sus padres, de acuerdo, recibiremos todo lo que le pidamos al Señor. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.